¿Sabías que puedes ir cargando tu celular en el nuevo trolebus elevado? Ven, vamos a dar un paseo y conocer todas sus características. Las nuevas unidades de la marca Xiong Tong pueden transportar hasta 85 personas, tienen cámaras de seguridad y puertos USB para que no te quedes sin batería. Aún nos encontramos en la fase de pruebas, mientras esperamos a que los operadores se vuelvan unos expertos en la conducción de estas modernas unidades, que son diferentes al resto de autobuses que circulan en el país por su sistema de conducción inglesa, ya que tienen el asiento del conductor del lado izquierdo y la entrada del lado derecho. Con el trole, disminuiremos el tráfico que había en la calzada ermita Iztapalapa, pues vamos a chatarrizar todos los micros de la ruta 14 que antes circulaban por esa avenida. Pero lo mejor es que tendremos conexión con el cablebus línea 2 y la línea 8 del metro, además de que sus 11 estaciones son completamente accesibles para todas las personas, ya que cuentan con elevador y escaleras eléctricas. De hecho, ¿sabías que los vecinos de la alcaldía fueron quienes decidieron los nombres e iconos?